El hermano Pastor con nosotros. Dios le bendiga hermanos. Dios le bendiga más. Hoy es un día especial. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué es especial? Porque Dios está aquí en medio de nosotros. Y cuando Dios está entre medio de nosotros eso es especial. Hace años yo fui a la casa de una hermana. Ese es el llamado que yo quiero hacer amados hermanos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y aunque estés llorando que estés chillando como una goma en una esquina que estés gritando yo quiero que el gozo del Señor no salga de tu corazón no salga de tu mente no salga de tu vida que te regocijes y cantes o con la donación dice la palabra Isaías capítulo 12. Gózate Alégrate ¿Por qué hermano me tengo que alegrar? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es el Pastor no es la Asamblea de Dios no es el hermano Siris no es la Pastora es porque Cristo es tu fortaleza. Yo venía pensando y yo sentí en mi corazón esta palabra y dije Señor esta noche yo sé que hay gente que la necesita. Yo estoy dispuesto a orar si te falta gozo si te falta gozo gozo si te falta gozo No. 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 Padrino de la boda, los hermanos Iris y su esposa. Niña de las Flores Valentina Y nos ponemos sobre nuestros pies para decidir la novia, Leslie y Mariano. Y nos ponemos sobre nuestros pies para decidir la novia. Y nos ponemos sobre nuestros pies para decidir la novia. Y nos ponemos sobre nuestros pies para decidir la novia. Señor, quiero agradecerle primero que nada a Dios por esta oportunidad tan especial que Él nos da de poder estar aquí en esta celebración tan importante. Primero para empezar, el significado que para mí personalmente, mi esposa y mi familia, significa nuestro hermano Dani y Lenny. Ellos han batallado fuerte porque la vida es una batalla y el que no se atreve a batallar debe suicidarse. Porque la vida es una guerra y solo hay un solo ganador. La persona que no está dispuesto a ganar no puede arriesgar. Y en esta tarde, en calidad de pastor de la iglesia pentecostal, monte santo, de la asamblea de Dios, como ministro del Evangelio, representando eclesiásticamente a mi concilio, a mi iglesia y jurídicamente a las autoridades. Estoy en calidad de oficiante de esta ceremonia ante Dios y ante los hombres. Hermanos, hermana Ledley y hermano Dani, ustedes, amigos, asistentes, que hoy están aquí para realizar o ustedes compartir esta decisión tan especial que ellos han tomado de realizar esta boda muy especial, por lo menos para nosotros. Habiendo llegado a amarse, hermano Dani y hermana Leslie, han decidido ustedes unir sus vidas en matrimonio hoy y serán unidos como esposa y como esposo. El matrimonio es una unión natural entre un hombre y una mujer. Es una institución divina, ordenada por Dios en el principio, nos dio un modelo de matrimonio uniendo a Adán y a Eva. El matrimonio deriva su autoridad de la voluntad divina y de la ley de Dios. Cuando Dios creó la vida en la tierra, hizo a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. Los hombres y las mujeres fueron creados con una necesidad de relacionarse con Dios, como un padre amoroso. Dios nos dio la institución del matrimonio y la bendición de la familia para que podamos comprender profundamente su amor para nosotros. Para enfatizar su propósito, Adán y Eva, el Creador, no hizo a la mujer directamente del polvo de la tierra, sino de la misma carne y hueso del hombre. Cuando la mujer fue presentada a Adán, dijo, este hueso de mis huesos, carne de mi carne. Luego el Creador unió a este primer hombre y mujer como esposo y esposa diciendo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los bendigo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra, le dijo el Señor. Por eso entendemos que el matrimonio es honorable, instituido por Dios en la creación, santificado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio es entonces algo en lo que se entra reverentemente, sobriamente en el temor a Dios. Por eso entendemos que el matrimonio es honorable. Es importante comprender que el matrimonio debe ser honrado y respetado. Debemos comprender que la civilización debe tener sus propias costumbres y leyes respecto al matrimonio, pero la iglesia tiene sobre el matrimonio un fundamento en la revelación de Dios. El fundamento bíblico, Jesús dijo, al principio de la creación los hizo hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Jesús dirige a comprender la unión del esposo y de la esposa en una sola carne. Esta unión no es solamente física, sino una unidad espiritual. Notemos lo que el apóstol Pablo instruye con respecto al matrimonio. Sométanse cada uno unos a otros por reverencia a Cristo, esposas. Sométanse a sus propios esposos como al Señor. Por eso el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su mujer. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, la purificó lavándola con agua mediante la palabra, y así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El apóstol Pablo lo dijo, Efesios capítulo 5, 21 al 28. El matrimonio ilustra las relaciones de Cristo y los cristianos. Es una unión santa, un símbolo viviente, una relación preciosa que necesita cuidado constante, autoentrea. El matrimonio es el amor y para amar. El amor es la razón, la causa, el fundamento del matrimonio. Pablo nos recuerda de la humildad con la que debemos acercarnos al matrimonio. Si se siente algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llenen de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien por humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por su propia... ...los interese, sino también por el interés de los demás. Las actitudes de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús por su iglesia. Filipenses 2, 1 al 5. El pacto que es el matrimonio que van a hacer ustedes hoy, le quiere que se entreguen uno al otro. Que tengan al otro en alta estima, dando honor y respeto el uno al otro. Siempre dando preferencia al benestar del otro. El amor y la devoción desinteresada son el fundamento del matrimonio cristiano. En uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, acerca del amor, Pablo nos eleva y nos inspira con estas palabras. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni se comparte con la rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Corintios 1ª, 13 del 4 al 8. Una relación de amor dentro del matrimonio es un tipo de relación espiritual entre Cristo y la iglesia. Es una sumisión al amor de Dios, que el matrimonio será fortalecido y protegido. Como un Padre amoroso, Dios quiere derramar sobre ustedes sus más ricas bendiciones. Él quiere que ustedes sean supremamente felices. Por eso, Daniel Estrada y Leslie Salinas. Este maravilloso regalo que ustedes hoy recibirán de parte de Dios, que se llama matrimonio. Jesús dice a los cristianos, este es la vida eterna que te coloca en a ti, el único verdadero Cristo, hacedor de todo lo que ha hecho sobre la tierra. Amados hermanos, sin caer en la redundancia, quiero entrar ahora en la ceremonia. No podría sentirme yo tranquilo, irme a mi casa, acostarme, sin haber dado la pequeña reflexión de lo que ustedes están haciendo y algún día le diga, a mí el pastor no me dijo nada, el ministro no me dijo nada y por eso yo hago lo que me da la gana. Pero la responsabilidad de mutuo acuerdo es muy importante y la Biblia lo sostiene. Voy, en un momento le voy a preguntar y usted me va a decir si me compromete. Es una palabra muy importante porque es ahí donde viene el contrato. Manténgase unido en todo tiempo, cerca del uno o del otro, la promesa que hacen aquí ustedes está apoyada por Cristo, establecer un hogar que soportar los cambios y desafíos de la vida. Puesto que el matrimonio es una institución, le estamos pidiendo a Dios lo que una esposa y un esposo es apropiado para ustedes fielmente prometan aceptar el pacto matrimonial. Tú, Daniel, prometes fielmente y haces un pacto ante Dios en presencia de estos testigos a tomar a Jesús como tu legítima esposa para tu legítima esposa para tu legítima esposa para toda la vida, amarla, quererla, honrarla, respetarla y proveer para él. Sí, lo promete. Lele, prometes fielmente y haces un pacto ante Dios en presencia de estos testigos tomar como legítimo esposo a Daniel Estrada para toda la vida, amarlo, quererlo, honrarlo, y consolarlo y respetarlo, por favor, la pareja frente a frente mirándose. Quiero que nuestro hermano Daniel Estrada repita conmigo estas palabras. Te tomo a ti, Leslie, como mi legítima esposa, desde este día en adelante, en la abundancia y en la escasez, en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, para amarte y quererte hasta que la muerte nos separe, te lo prometo. Lele, quiero que repita conmigo, Daniel Estrada, te tomo a ti, como mi legítimo esposo, desde este día en adelante, en la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, para amarte y quererte hasta que la muerte nos separe. Te lo prometo. Puesto que ustedes reconocen al supremo Dios y el amor por ustedes es apropiado y justo, que vengamos ante Él a pedirle su bendición como esposa y como esposa. Antes de eso quisiera los anillos. Antes de empezar yo tengo uno en mi mano. ¿Y usted sabe por qué este anillo es redondo? Nunca se lo ha preguntado. Es redondo porque no tiene fin. El pacto no tiene fin. Y los judíos utilizan los diamantes y esconden su... que son judíos y le ponen diamantes y cuando apagan la luz los diamantes brillan, dan vueltas porque Génesis capítulo 12 dice haré su generación como las estrellas. Por esa razón yo le voy a entregar estos anillos me imagino que es más grande del caballero póngale el anillo a la novia y le pide al caballero. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo voy a poner mis manos y vamos a levantar una oración y vamos a borrar todos los pasados todos los que hay de atrás. Este es el día cero entre ustedes y ahora en adelante tienen todo el tiempo para amarse para apoyarse y ayudar. Por eso. Padre, te doy gracias. Bendigo esta pareja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios pueda, Señor, echar para adelante, Señor, su hogar, sus hijos, su familia que se sientan fundidos en un solo lugar, Señor. Que cada uno pueda sentir el uno por el otro, Señor. Padre, te pido que tú bregues con sus personalidades, sus carácteres, que todo quede afuera, Señor. Que el amor a ti, el amor a la obra, el amor a sus hijos, el amor a su familia sea más poderoso que ellos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Y ahora, los declaro marido y mujer y puede besarlo con toda libertad. Fuerte, fuerte, un aplauso. Señoras y señores, les presento a Lely Fuentes y a nuestro hermano Daniel. Estoy nervioso, tranquilo. Dani y Lely son marido y mujer ahora. Yo le bendito. Amén.